Hace unos meses reportábamos del peligro que esta cancha significa para los niños que aquí vienen a jugar debido al pésimo estado del cercado perimetral. En este día, ese temor lo vimos confirmado cuando observamos a pequeños jugando con una pelota a la cual se les iba hacia el arroyo vehicular y ellos corrían tras ellas, sin importar que los carros continuasen transitando. Pero lamentablemente hoy nos enteramos de que aquí, en la colonia La Tamacua, aquí en este parque lineal ya falleció un niño atropellado, fue detrás de una pelota y perdió la vida. Alan Trinidad Soto Chávez tenía 17 años cuando murió luego de ser atropellado al ir tras una pelota que atravesó uno de los agujeros de la malla perimetral de la cancha del parque lineal La Tamacua, según refirieron personas que atestiguaron los hechos. Esto ocurrió el 2 de enero de este año, pero lamentablemente ni siquiera esa advertencia fatal ha servido para realizar las acciones necesarias a fin de evitar que otro joven u otro niño sea atropellado y que con ello se destruyan más vidas. ¿Cuántos niños más tendrán que morir para que las autoridades decidan reparar el cercado y ofrecerle seguridad a los muchos menores de edad que precuentan este espacio deportivo? En este lugar, a todas luces, el robo hormiga del cercado es evidente, aunque hay quien dice que la valla ha sido destruida a balonazos por los que ahí acuden a jugar. Sin embargo, ni una ni otra causa de que el cerco vaya desapareciendo paulatinamente explica el por qué no se han realizado las reparaciones para evitar un accidente fatal como fue el que le arrebató la vida a Alan Trinidad. Si bien es cierto que faltan solo unos días para que finalice la actual administración municipal, los desperfectos en las vallas de este parque lineal datan de meses, desde antes incluso de que fuera atropellado y muerto el joven Soto Chávez. Además, a diario arriesgan su vida los niños y jóvenes que acuden a este sitio en busca de esparcimiento sano, sin que las autoridades lo hayan notado. A tres semanas de que asuma el mando el próximo gobierno municipal, la contundencia de los hechos son un llamado para que alguien ponga un alto a esta situación de peligro y se evite que otros menores de edad sufran el mismo trágico final de Alan Trinidad.